Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Camarillo y hoy te vamos a explicar cómo va a funcionar el programa Hoy no Circula en la entidad. La Secretaría de Medio Ambiente Estatal estableció el calendario y los horarios para aplicar el programa Hoy no Circula en la zona metropolitana de Puebla. Esta tendrá como objetivo prevenir, disminuir y controlar las emisiones de contaminantes de vehículos automotores. Derivado del acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, estos criterios se aplicarán a partir del 1 de diciembre en 21 municipios de la entidad que conforman la zona metropolitana. Esto solo cuando la calidad del aire sea mala. Los municipios que entran en estas restricciones son Acajete, Amozoc, Agrisco, Cheuzingo, Coronango, Cuauclancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan Cebonilla, Cocoyucat, Puebla, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula, San Felipe Teoclalcingo, San Gregorio Atzompan, San Martín Texmelucan, San Miguel Shoscla, San Salvador El Verde, Tepaclasco de Hidalgo y Claltenango. Se dieron a conocer los hologramas que aplicarán para el programa. Estos serán 1 y 2, por lo tanto, exento, doble 0 y 0 no serán aplicables. Para los hologramas 1 y 2, sin importar la entidad en donde los hayan emitido, se restringe un día a la semana de en un horario de 5 a 22 horas la circulación. Esto de acuerdo al último dígito de su placa. De esta manera, el lunes se restringe la circulación para placas con terminaciones 5 o 6 en engomado amarillo, martes para terminaciones 7 u 8 en engomado rosa, miércoles para engomado rojo en terminaciones 3 y 4, jueves para terminaciones 1 y 2 en engomado verde y viernes en engomado azul para terminaciones 9 y 0. En caso de no respetar las reglas de operación del programa Hoy no Circula, las multas se aplicarán de 1.924 hasta los 2.886 pesos en Puebla. En caso de que se suspenda este programa en días festivos, inhábiles, descansos obligatorios o en temporada de vacaciones, la Secretaría de Medio Ambiente emitirá un comunicado al respecto. En Puebla también se podrá emitir el pase turístico. Este será para exentar las modalidades a la circulación una vez por semestre con una vigencia de 14 días, es decir, cuatro veces por semestre con una vigencia de tres días en plazos no consecutivos o dos veces por semestre con una vigencia de cinco días cada uno. Para esta y más información visita Periódico Central.